Consentimiento Embajadores Listo Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú En donde se terrena la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Y sigue la orquesta Pero con sabor a costa Música Mi Cristo Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré 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 Yo te alabaré